Bueno, y Cuenca en Cuenca se engalana ya con el tema navideño, con distintos eventos como el encendido de luces, adornos alusivos a la fecha en distintos sectores. Y este domingo se va a encender el árbol de Navidad más alto del Ecuador. Nuestra compañera Laura Sánchez nos tiene más detalles. Adelante, Laura. Steven, amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, Cuenca ya celebra las fiestas de Navidad con distintos eventos en alusión a estas fechas justamente. Y ayer ya se dio inicio oficialmente a la Navidad. Por ejemplo, a partir de las seis de la tarde hubo un festival de luces con motivo de la Morenica del Rosario en la plazaleta de Santo Domingo. Domingo donde cientos de faroles fueron colocados sobre esta plazaleta donde disfrutaron niños, adultos, porque la Navidad no tiene edad y nos gusta a todos realmente. Por otro lado, a las ocho de la noche la Fundación Iluminar que corresponde al municipio de Cuenca encendió las luces de Navidad que se colocaron desde el portal de artesanías en la calle Bolívar hasta la convención del 45. Asimismo, se encendieron las alegorías y luces en el Parque Calderón donde podemos observar que los árboles tienen enrollado justamente las luces navideñas. Hace poco todavía estaban encendidas y ya las apagaron. Un gran espectáculo con villancicos, con niños de distintas instituciones cantando justamente y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, dando por inaugurado estas fechas y ya los distintos eventos que se tienen previsto para celebrar en la capital Azuaya. Hoy, en la Avenida Solano, también se iluminarán los adornos con alegorías a estas fechas. Además, como bien lo decías, Steven, el encendido del árbol se llevará a cabo este domingo 10 de diciembre donde se tiene previsto un show artístico de primera. Este año la infraestructura está en el Parque Tarquigucho junto a la zona del Circo Social. En este sector ubicado en el sur de la ciudad, la Fundación Iluminar instaló un parque navideño que tendrá 700 alegorías en un espacio de 8 hectáreas. El árbol tiene 32 metros de altura y está revestido con luces LED. Es una de las infraestructuras más grandes del país, informó el director de la Fundación Iluminar. Y con esto, la capital Azuaya, Cuenca y la Atenas del Ecuador también se viste para recibir a la Navidad. Podemos observar también que ya algunos negocios han colocado regalos en alusión justamente a estas fechas tan importantes de tanta paz, de tanto gozo y también un llamado justamente a que en estas épocas se guarde este tipo de paz y que ya no regrese la inseguridad. Podemos observar aquí cómo ya están revestidos los árboles con distintas luces navideñas. Esa es la información que yo les puedo tener. Amigos, Cuenca ya inició oficialmente estas fiestas de Navidad, distintos eventos también. Y justamente aquí en la Catedral Antigua de Cuenca están realizando la exposición del pesebre más grande, no solamente del Ecuador, sino de Sudamérica. Sí, una invitación para todos para que puedan disfrutar de estos eventos aquí en la capital Azuaya. Esta es la información, mi querido Steven. Por favor, venga a Cuenca para llevarlo y que pueda conocer este pesebre más grande de Sudamérica, que también es una de las festividades y una de las cosas que se está realizando. A mí no me inviten mucho, Laurita, porque a mí me encanta, me encanta, me fascina Cuenca. La verdad, a mí me gusta muchísimo. Y oiga, ¿usted en algún momento ha estado en este evento muy popular de allá de Cuenca, que se llama El Pase del Niño? ¿Alguna vez ha estado? Bueno, no he estado, pero ya este año voy a ver si me doy una vueltita justamente. Y venga usted para poder celebrar juntos. Claro, claro. La idea es eso. No, es algo muy bonito. Yo estuve el año pasado justamente allá en Cuenca y es algo muy... Toda la ciudad prácticamente volcada hacia un evento muy colorido, mucha gente en la calle. La verdad que es muy bonito, es muy bonito. Y yo sí lo recomiendo. Primera vez que yo pasé el año pasado allá en Cuenca, la Navidad, con toda la familia, con mi esposa, con los chicos, inclusive con familiares que también nos encontramos allá. Y la verdad que pasamos muy, muy bonito. Y uno está tentado a repetirlo en cualquier momento. Así que, bueno, mire usted, mi querida Laura, ya Cuenca se engalana con el tema navideño. El árbol de Navidad más alto, dice, ¿no?, del mundo. El más alto. ¿Dónde está este árbol? ¿O dónde va a estar ubicado? Como para saber. Bueno, el árbol de Navidad más alto del Ecuador y más grande del Ecuador está justamente en el círculo social que está al sur de la ciudad. Así que una invitación para todos porque este domingo 10 de diciembre se va a encender este árbol de Navidad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Laura Sánchez por ese reporte desde allá, desde Cuenca, en el tema de Navidad. Gracias, Laura.